Y yo solo vivo para estar contigo, solo vivo para ser tu amigo, entregarte al corazón. Tu amor llego a mi corazón, sin merecerlo me abrazo, me diste otra oportunidad. Borraste toda mi maldad y mi pecado echaste al mal, me amas tal y como soy. Jamás he visto un amor tan grande y sin condición como esa sangre derramada. Jamás podré encontrar a nadie que ocupe tu lugar, eres el centro de mi vida. Y yo solo vivo para estar contigo, solo vivo para ser tu amigo y entregarte el corazón. Tu amor llego a mi corazón, sin merecerlo me abrazo. Me diste otra oportunidad, borraste toda mi maldad y mi pecado echaste al mal. Me amas tal y como soy. Jamás podré encontrar a nadie que ocupe tu lugar, eres el centro de mi vida. Y yo solo vivo para estar contigo, solo vivo para ser tu amigo y entregarte el corazón. Y yo solo vivo para conocerte, solo vivo para agradecerte, que hayas puesto en mí tu amor. Y yo solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo. Y yo solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo. Y yo solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo. Y yo solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo, solo vivo para estar contigo. Y yo solo vivo para estar contigo, 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 solo vivo para estar contigo. Y yo solo vivo para estar contigo Solo vivo para ser tu amigo Y entregarte el corazón Y yo solo vivo para conocerte Solo vivo para agradecerte Que hayas puesto en mí tu amor Tu amor llegó a mi corazón Sin merecerlo me abrazo Sin merecerlo me abrazo Sin merecerlo me abrazo Sin merecerlo me abrazo